Se viene Gerson Opasso, le pega con la pierna derecha el centro, arriba para sacar Bolívar, la pelota queda para Braulio Leal, otra para que aparezca Alejandro López, la juega por la izquierda para Lescano, se viene a Lescano o lo bajan, bajan a Lescano, tiro libre, bajan a Lescano, tiro libre, bajan a Lescano, tiro libre para el Turtis. Es de favor, Magma Lorena, cero. Gol, rancaguino, gol, 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 Gerson Opasso, pelota en la red, 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 mató, 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 mató. Aparece, le pegó con Alba, le pegó con pasión, le pagó con vida, en el primer palo de Mondragón, la pelota dentro del arco, señoras y señores. Hoy más que nunca, O'Higgins Terrancagua, acá de Boromental, le gana por uno a cero al Deportivo Cali. Gerson Opasso, de tiro libre, señoras y señores, goleador, soy también, señores, Dizio Opasso, y la mete dentro del arco. Uno para O'Higgins Terrancagua, cero para el Deportivo Cali. Gerson Opasso lo hizo. Golazo de Beseinnova. Primero de Gerson. Ahora todos están gritando el golazo de Beseinnova. ¡O'Higgins Terrancagua! ¡Beseinnova tus sueños, tu vida, tu banco despertó en la tribuna y la galería, Ernesto!